Bueno, buenas noches compañeros, muchas gracias por la invitación. Este año hemos tenido muchas conmemoraciones, Marx, Gramsci, Fidel, Elche, pero la revolución rusa ha ocupado probablemente el lugar más relevante y nuevamente muchos hemos vuelto a revisar febrero, octubre, la caída del zar, los soviets, Kerensky, las tesis de Abril, la tomba del palacio de invierno. Volvimos a estudiar un proceso que despierta una enorme curiosidad en la nueva generación que quiere conocer cómo fue esa primera gran victoria contra el sistema capitalista. Y es evidente que la revolución rusa fue el principal acontecimiento del siglo XX por las transformaciones sociales que introdujo, por la expectativa de emancipación que generó y por el enorme pánico que creó entre las clases dominantes que sintieron que perdían sus privilegios y observaron un escenario de declive de su dominación. La revolución rusa cambió el sentido de la forma en la cual se piensa una revolución. No fue la primera, pero fue la revolución que introdujo un razonamiento en los militantes de todo proceso político. Todas las teorías que discutimos en el siglo XX, en la izquierda, la teoría de la dependencia, el desarrollo desigual y combinado, la revolución permanente, la teoría que ustedes quieran está conectada con dónde, cómo y cuándo puede haber una revolución. Y esta idea de que en la revolución hay que pensarla permanentemente es un legado específico y propio de la revolución rusa. Yo creo que es una revolución que claramente tenemos que situarla en su contexto histórico específico. Fue una revolución de principios del siglo XX cuando concluía el periodo de capitalismo liberal, de libre comercio, una época de gran prosperidad, de gran mutación del sistema, pero que desembocó en guerras interimperialistas jamás vistas en la historia precedente. Fue una verdadera carnicería humana en Europa que generó sublevaciones masivas, que generó indignación masiva, que produjo la reacción de los pueblos contra el destino de ser carne de cañón de las distintas potencias imperiales en conflicto. Y la revolución rusa está directamente conectada con la convulsión que generó la Primera Guerra Mundial. Incluso zanjó una discusión que había entre los marxistas si la revolución iba a ser desencadenada por una crisis económica o por un acontecimiento bélico. Bueno, fue desencadenada por un acontecimiento bélico y toda la secuencia del XVII está conectada con el desenvolvimiento de la Primera Guerra Mundial. Pero no fue una revolución cualquiera, no fue una revolución más. Fue la primera revolución socialista. Y claro, hay muchas discusiones sobre qué es una revolución socialista o qué fue una revolución socialista. Y se pueden tomar distintos elementos para centrar la definición. Uno puede decir que fue una revolución socialista por las metas, el comunismo, la igualdad, la autoadministración popular, la propiedad colectiva de los medios de producción. Fue una revolución socialista por la práctica económica, la ANEP, el comunismo de guerra, por el rol de la clase obrera, el primer protagonismo nítido del proletariado en un proceso revolucionario triunfante, por el rol del partido. El partido bolchevique inició lo que hoy llamamos la militancia. Antes de esa época no existía. Este tipo de militancia que conocemos hoy es un legado directo del partido bolchevique. O puede ser vista como revolución socialista por el enlace internacional. La perspectiva de, en Rusia empieza lo que va a seguir en Alemania, y si no sigue en Alemania, seguirá en Oriente. Pero la revolución socialista es mundial. Yo creo que son muchos los elementos. Yo me inclino siempre a pensar que el elemento quizás más determinante fue las medidas anticapitalistas que tomó. Porque las medidas anticapitalistas que tomó la revolución rusa inauguraron un camino visible de fin de la explotación del capital. Inauguraron una idea concreta de lo que puede significar el socialismo para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, la revolución rusa es el acontecimiento de la primera mitad del siglo XX. Y visto en la perspectiva histórica de lo que hoy estamos hablando, la vigencia, hay que analizar la revolución rusa tomando en cuenta también qué ocurrió después. Qué dejó la revolución rusa. Yo creo que hay un segundo periodo nítido del capitalismo, la época de posguerra, los años 50 hasta los años 70. Y en ese periodo de posguerra ya la revolución rusa no es puro entusiasmo. Ya la revolución rusa está ensangrentada por el estalinismo, fue ahogada en sangre, por la usurpación de una capa burocrática, por los gulags. Ya ha perdido esa imagen de transformación idílica en la cual era concebida, era vista por las multitudes de todo el mundo. Pero a pesar de eso, a pesar de la contrarrevolución estalinista dentro de la revolución, la memoria de lo creado por la revolución rusa siguió intimidando a la burguesía mundial. Siguió generándole una situación de pánico. Y el fin de la Segunda Guerra, el estado de bienestar, el capitalismo keynesiano, la mejora del poder adquisitivo, las enormes concesiones que caracterizó al periodo de los años 50, 60 y 70 es un legado de la revolución rusa. Por la negativa, por el miedo a que vuelva a ocurrir, por el fantasma del comunismo, por el peligro que significaba incluso cuando la revolución rusa en su versión estalinista ya había sido digerida, adaptada en alguna modalidad de coexistencia con el capitalismo. Pero el miedo a eso siguió rodeando al universo de las clases dominantes. Y por eso otorgaron concesiones inimaginables en la época de Lenin, inimaginables en la época de Marx. Claro que la posguerra fue ya un periodo muy distinto. A diferencia de la revolución rusa, ya no hubo guerras entre potencias. Y como ya no hubo guerras entre potencias, el escenario de una revolución surgida, del rechazo a una guerra entre potencias, no desapareció como el escenario inmediato. En cambio, el imperialismo adoptó otra forma. La forma de una supremacía explícita de Estados Unidos y la forma de guerras imperiales constantes sobre la periferia del mundo. Y por esa razón, la revolución se desplazó a la periferia. Lo que alguna vez imaginó Marx, lo que claramente intuyó Lenin, comenzó a verificarse. La revolución, en vez de en Europa, empezó a estallar en los países del tercer mundo, muy conectados, en los países de la periferia, muy conectados a resistencias a la opresión imperial. Y estalló Yugoslavia, China, Vietnam, revoluciones que están muy conectadas ya con la forma que adoptó el imperialismo en esa época. Y las revoluciones que triunfaron fueron las que tomaron algo de la revolución rusa. ¿Qué? Una dinámica anticapitalista. Las que absorbieron el elemento de dinámica anticapitalista triunfaron como revolución. China, Vietnam, Yugoslavia, las que no adoptaron ese elemento, las que se mantuvieron atadas al nacionalismo burgués y a los límites de la propiedad capitalista, fracasaron, fallaron. Fue lo que ocurrió en el grueso de la descolonización de África y también de parte de Asia. Y la revolución más familiar a nosotros, la que más nos toca, la que más nos llega, la revolución cubana, fue la revolución de este periodo. Fue una revolución que se radicalizó tomando elementos de la revolución rusa y en esa radicalización a 90 millas de Miami logró un triunfo de escala histórica para nuestra región. E incluso la revolución rusa, la revolución cubana, retomó o rejuveneció un elemento ya alicaído por el estalinismo en la Unión Soviética que fue el elemento del internacionalismo. No hubo tercera internacional, pero ahora sí hubo una olaz y hubo un proyecto de expansión con la gesta del Che hacia el resto de la región. Entonces, esto nos lleva a la actualidad. Y en la actualidad es evidente que tenemos otro capitalismo, el capitalismo neoliberal que hemos discutido en detalle, creo que en las jornadas anteriores, aquí mismo. Y es un capitalismo que justamente es brutal y es neoliberal porque ahora ya no queda nada de la revolución rusa. Ahora la Unión Soviética implosionó y como implosionó la Unión Soviética, como desapareció la memoria y ese contrapeso, el neoliberalismo lanzó una agresión sin precedentes contra los trabajadores del mundo. Y en un contexto donde el imperialismo sigue siendo, generando el mismo genocidio de sangre que en la Primera Guerra, que en la posguerra, ahora creando escenarios de terror como por ejemplo los que vemos en Medio Oriente. Pero el problema complejo es ¿qué ocurre hoy con la revolución? Y es un problema complejo porque en los últimos 20, 30 años ya no tenemos, no hemos visto revoluciones del tipo de la rusa o de las de posguerra. En un sentido estricto no creo que podamos aplicarle el término revolución a las revoluciones naranjas, más bien son contra revoluciones, a la primavera árabe y ni siquiera a las sublevaciones latinoamericanas de la década pasada. Son más bien rebeliones, no revoluciones. En la medida que un gran levantamiento popular no desemboca en un desmoronamiento del Estado, en un desenlace militar o en la formación de un poder dual que desafía al poder burgués. Y entonces la pregunta es si no ocurrió, ¿está vigente la revolución como perspectiva, como posibilidad, como necesidad de la época actual? La respuesta mía es categóricamente que sí. Y la razón es muy sencilla. Un capitalismo tan brutal, un capitalismo tan opresivo como el neoliberal, tarde o temprano no genera solo rebeliones, genera necesariamente revoluciones. Porque el capitalismo redistributivo, humano e inclusivo es una fantasía que va desapareciendo con el paso del tiempo. Y esa desaparición hace madurar el contrapeso. Ese contrapeso en la conciencia popular es la necesidad de cambios, ya no limitados, sino cambios radicales del sistema. Lo que no sabemos es qué estrategia recorrerá, transitará un proceso revolucionario en el siglo XXI. Eso no lo sabemos. Todavía no tenemos el dato de la realidad que nos indique qué tipo de curso tendría una revolución en los próximos tiempos. Yo simplemente diría que hay cuatro certezas que podemos sí afirmar, aunque son un poco genéricas. La primera es que no habrá revolución sin captura del poder del Estado. La idea de que vamos a cambiar el mundo sin tomar el poder, esa es una idea que está flotando para ir a imaginar, a soñar una noche, es imposible. Lenin demostró que si queremos una transformación de una sociedad, lo primero es manejar los recursos básicos del poder, anular el poder burgués e inaugurar un poder socialista proletario de nueva era. La segunda certeza es que no hay países privilegiados y países relegados para este proceso. No es que la revolución tiene que empezar en Francia o tiene que empezar en Bolivia. La revolución puede empezar en el lugar donde las contradicciones objetivas y la conciencia de las masas induzca a este proceso. No hay un parámetro de fuerzas productivas que dice hay un país maduro y un país inmaduro. Lo que está maduro o inmaduro es la conciencia popular para hacer una transformación. La tercera certeza es un poco más compleja, sería más bien una intuición que una certeza. Es la combinación de lucha parlamentaria con acción directa que tienden a tener los procesos actuales. A diferencia del pasado, ahora ya no tenemos dictaduras clásicas, tampoco tenemos democracia ni regímenes constitucionales, tenemos regímenes autoritarios, represivos, donde el poder se gestiona no a través del parlamento. Pero la combinación de lucha electoral y gestación de poder popular alternativo parecería ser que es una tendencia general en los distintos regímenes políticos bajo los cuales hay acontecimientos de lucha social. Y la última es la vigencia del principio antiimperialista en la dinámica de los procesos transformadores. Esta idea que con la globalización se acabaron las luchas nacionales, eso es un mito. Las luchas parten de tradiciones, de experiencias, de organizaciones, de universos nacionales o a los sumos regionales. Y esos universos conducen a tipos de lucha que tienden a confrontar necesariamente con el poder imperial. Basta ver lo que significa Trump para la humanidad para comprender hasta qué punto es indispensable la lucha antiimperialista como un componente de la lucha por la revolución socialista. Por lo tanto, estamos en una nueva época, estamos en un nuevo periodo, en un momento donde sabemos que la revolución aparecerá, donde no sabemos cómo ni por qué estrategias claramente llevarlos al triunfo, pero si queremos tener alguna idea estudiemos la revolución rusa. si queremos aproximarnos a, bueno, qué podría ocurrir, estudiemos a fondo la revolución rusa. Es muy cierto lo que ha dicho el compañero, hay un gran silencio sobre la revolución rusa, pero hay un interés equivalente entre los que luchan. Los que luchan sí se interesan porque olfatean, que ahí hay mucho que aprender y esa trayectoria es una trayectoria a seguir. Por lo tanto, yo concluyo con esto, la revista que organizan estas jornadas tiene un título que sintetiza los problemas de la revolución de nuestra época, socialismo o barbarie. Esa fue la disyuntiva en 1917 y esa es la disyuntiva en un mundo capitalista de opresión, degradación, destrucción, miseria, que solo tiene una alternativa emancipadora. Esa alternativa es el socialismo y en jornada de estudio y análisis de la revolución es que vamos a ir construyendo una estrategia para el socialismo del futuro. aplausos de la revolución 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 de la revolución